Bueno, a ver, señorita, ¿quién es la voz de mi conciencia? Natalia, querida del alma. ¿Me puede contar qué tenemos ahora? Y mientras usted camina hasta el escenario... O sea, este es el momento que camino. Sí, usted es el momento que camina. Gracias. Yo voy leyendo. Hola, quiero participar por el de Grey. Soy Claudio. 539 saludos. Aguante, saludos a Ezequiel Olmos que canta el tema Nueve Lunas de parte de bandas catamarqueñas de Renzo Vega y Laura Coronel que pase su número porque lo perdí. Dice, aguante la música de Catamarca, lo mejor para todos de parte de bandas catamarqueñas. Éxitos a Ezequiel Olmos, un grosso de la música de Catamarca. Bueno, muchas gracias a todos los mensajes. Reiteramos las líneas telefónicas, Nati, por favor. Sí, cómo no. Tengo muchos mensajes más y sigan comunicándose al 3834. 39-09-22. No se asuste, camarógrafo. No, Angelito. Quiero que el amigo se pare. Veamos el detalle de la remerita. Correme el micrófono. Mirá. Contame qué es esto. ¿Ezequiel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo le va? Buenas tardes para toda la gente que está prendida al otro lado de la televisión. Pero acá estamos una vez más por Catamarca. Y bueno. Pero pará. Esto es un espejo. ¿En serio, no? Mirá. ¿Qué detalle? Ah, ahí está. Mirá ese plano. Son espejados en serio, ¿no? Yo me pongo enfrente y me refleja. ¿Dónde la compraste? Está linda, che. La compré en la provincia de Buenos Aires, cuando fue a hacer una gira hace como un mes atrás. Bueno, sentate, sentate así, no los ponemos nerviosos a los chicos, a los cámaras, que ya han hecho los tiros de cámaras correspondientes. Y yo les estoy sacando los esquemas. Bueno, Ezequiel, me decías recién, giras que estás haciendo, venís de dónde, hacia dónde vas. Bueno, ahora el fin de semana estuvimos... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha ahí, para la gente. Ah, bien, bien, bien. Vinimos de la provincia de Tucumán, fuimos a hacer una gira, estuvimos hace la semana que ha pasado también en la provincia de La Rioja, en Chañá, en el festival ahí muy importante de esa provincia. Y bueno, venimos trabajando, ahora estamos por... en esta semana, el miércoles, de acá dos días vamos a empezar a grabar el nuevo material que se va a llamar de Catamarca al Mundo. Así que, trabajando en base de la música, a pleno para la temporada que se viene de verano en Tucumán, yo mi carrera la estoy haciendo allá, gracias a Dios. Vengo acá a disfrutar de la familia y todas esas cosas, así que, contento y todo. Vamos, ahora, el primer mes del año que viene, vamos a estar acá en la provincia de esta difundiendo más la música, mi música, haciendo mi política musical. Así que, preparado para todo eso y para el año que viene y para el año que se va. Bueno, para quienes no lo conocen, es bueno decirlo, que se viene de una familia de músicos cuarteteros, de hecho, sos hermano de, por ejemplo, si me equivoco de Walter, ¿no? Sí, así es. De Monena, que también estaba surgiendo por estos días con la música cuartetera, bailentera, cumbia. Es un cuarteto nuevo, que sería, porque mi hermana, bueno, es mujer y empezó a contar cuarteto, como muchos no han escuchado hasta el día de hoy, hay pocas bandas, muy pocas artistas que hacen la música del cuarteto, ¿no? Pero, pero bueno, ella está encaminándose en el camino, también está mi hermano también que toca conmigo, me acompaña, pero, pero bueno, tratando de seguir esto de la música que ha dejado Walter Olmo y que perdura hoy por hoy en el corazón de toda la gente, ¿no? ¿Cuál es tu meta, cuál es tu norte a seguir por esto de la música, Ezequiel? Bueno, yo desde chico he tenido el sueño este de cantar, de poder desenvolverme musicalmente, seguir lo que ha dejado mi hermano, trabajar para la gente que realmente lo necesita y bueno, poder ayudar a los que realmente necesitan, ¿no? Porque hoy como está el estado económico y todo eso, creo que se complica mucho y bueno, atraerme música, quiero transmitir eso, buena onda, buena vibra a la gente y dejarle en cada canción, cada mensaje, ¿no? Que la gente hoy por hoy lo necesita. La gente te suele pedir en cada espectáculo, en cada show, recital que das, donde vas, en definitiva, cada provincia donde visitás con tu música, a un tema de tu hermano? Eso, Marco, es algo inesperado, creo que la gente siempre está ahí pidiendo, por ejemplo, un tema de Walter y en cada show que yo voy, si no le hago, por lo que yo te quiero, la gente no está ahí, siempre está intacta pidiendo, así que es algo muy lindo también que la gente esté con esa vibra. Aparte, la música de Walter me ha abierto muchos caminos y a donde voy es lo que a mí me ayuda mucho para seguir adelante con mi carrera. ¿Quiénes te ayudaron en tu carrera? Vos te están ayudando en tu carrera, porque vos hablabas recién al comienzo de la entrevista, agradecer a la gente de Tucumán, ¿quiénes son? Yo hace 5 años me he dedicado, o sea, a cantar como solista, tuve la oportunidad de acompañarlos desde muy chico, a mi hermano de los 12 años, estuve en el Luna Park con él, y bueno, ahí hice mi carrera, actualmente son pocos lugares que he tocado acá en mi provincia, como por ejemplo el Parque de los Niños, y bueno, justamente este sábado vamos a hacer una gira por acá, por Catamar, que vamos a estar en la plaza de la estación, también brindando un show para la gente de media hora, y bueno, trabajando también. Por ahí capaz que la gente lo mal interprete, que mi carrera la hice allá, o la gente de Tucumán más que todo, pero yo hace 5 años que estoy haciendo mi vida allá, y trato de encarar la música, porque es otro mercado, y bueno, también me estoy preparando para los carnavales que se vienen ahí en esa provincia. Si quieren recibir consejos, sugerencias, buena vibra de quienes fueron músicos, de tu hermano Walter, a ver, Carlitos Ponce, chico este, Javier, 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 Carlos, Fernando Cerezo, la mayor de la gente, Sí, también la mayor de la gente, creo que uno siempre se tiene que llevar de la gente que realmente viene de hace mucho tiempo en este rubro que es la música, así que si uno no escucha los que han llegado, hasta donde han llegado, por eso siempre hay que escuchar y bueno, hacer lo mejor de uno. ¿Tienes tus referentes en la música del cuarteto? ¿Tus ídolos? Este quiero seguir, este estímulo me gusta, voy por acá, voy por este otro lado. Mi ídolo es Dios, después de seguir es mi hermano, la mona Jimena, Rodrigo, y bueno, el cuarteto bueno, que está muy a pleno hoy por hoy en la movida. ¿Lo llegaste a conocer a Rodrigo? ¿Pudiste hablar en algún momento cuando eras más chiquito? Sí, era muy chico, tenía 10 años cuando lo fui a buscar a mi hermano en la casa, que teníamos casa paterna, pero recuerdo pocas cosas de Rodrigo porque era muy chico, pero ya tenía esa vibra él como persona, yo ya lo sentía. ¿Y la vieja qué te dice? Algo especial. ¿Tu madre, tu vieja qué te dice? No, y mi vieja siempre está ahí apoyando, dando fuerza, creo que si uno lo que hace y no tiene el apoyo de la familia, no podría llegar a ningún lado, pero ahí está mi vieja ahí simple e intacta y bien, bien todos los días para salir adelante. ¿Y pensaron hacer algo en conjunto con tu hermana en algún momento? Hay muchos proyectos, también hay un proyecto también con mi hermana en la provincia de Buenos Aires, ahora vamos a grabar un tema nuevo que se llama Como los gatos, está muy bueno, se trata de, por ejemplo, de dos amigos que se conocen y hacen ciertas cosas en una noche inolvidable, pero sí, también hay un proyecto para hacer los herederos con mi hermano también que está por incluir en el tema este de la música. ¿Y quién te está padrinando o los está padrinando en Buenos Aires? Yo estuve en Buenos Aires hace una semana aproximadamente, estuve con la abogada Jot, que estuvo en Marcelo Tinelli, estuve haciendo una gira, estuve en varias localidades con ella, haciendo varios shows y bueno, algo muy lindo, llegar a la provincia más grande y ahora en este tiempo estoy llegando y bueno, creo que hay muchos momentos todavía para seguir dando el show en esa provincia. Bueno, apure mi amigo a armar un espectáculo para Catamarca, que acá los catamaracentos lo están esperando. Para la gente de Catamarca vamos a dar un show y todo eso, pero... No hay fecha, ¿no? No, no hay fecha, pero este sábado vamos a estar en la plaza de la estación, ahí dando un show para toda la gente y... Más o menos a qué hora para la gente se llegue, ¿tienes idea? De 19 a 20, creo, de 19 a 20. Bueno. Esquiel, ¿qué tenés preparado para ahora? Para que le regalemos a los televidentes de la televisión pública. Vamos a hacer el clásico de Walter Olmos, vamos a hacer el clásico de Walter Olmos, así que prendido al otro lado de la televisión y con mucha energía positiva y buena vibra. Con ustedes, Walter Olmos, canta así de esta manera. Sí, estoy enamorado de ti, amor, de ti. Cuarteto. Estoy enamorado de ti, amor, de ti. Aquí, en Hoy por la Tarde, cuarteteando. Ahí va el adicto, critican. Cuando me ven por la calle, aturdido de alcohol, de bronca y dolor por. Ahí va el adicto, critican, sin saber que estoy así. Por ti, cruel mujer, traicionaste, mi amor. Es que me quiero morir. Es que me quiero morir. Cuando te veo con él. Cuando te veo con él. Cuando lo besas, lo abrazas, como lo hacías a mí. Y aunque yo quiero olvidarte. Entre mujeres y alcohol. Solo consigo abrazarme al recuerdo de tu amor. Un adicto. Soy un adicto. Soy un adicto a ti. Soy un adicto a ti. Eres la dosis de amor que llega a mi corazón y que me ayuda a vivir. Un adicto. Soy un adicto a ti. Soy un adicto a ti. Y ahora que ya no estás, que ya no te puedo amar. Ay, yo prefiero morir. ¿Por qué no estás, amor? ¿Por qué? Para el Puma Rodríguez. Arriba, arriba, arriba. Síguele. Aquí, en hoy por la tarde. Para las durmiendo solas. Las tocame el buiro. Sí. Soy un adicto a ti, amor. Soy un adicto a ti. Soy un adicto a ti. Soy un adicto a ti. A ti, a ti, a ti, a ti. Síguele. Para Natalia. Moviendo los piesitos. Cuarteto. Cuarteto. Sí. Cuatro. Cuarteto. Para los hinchas de River. Vamos todos cuarteteando así. Cuarteto. Amor. Amor adolescente. Que a pesar del tiempo nuestro amor sigue presente. Porque es muy transparente, amor. ¿Por qué? Porque ese día faltamos al colegio y los dos para estar en un hotel. Haciendo el cuarteto. Cuarteto de Catamarca y para todo el país. El cuarteto de Walter Olmo. Que vive en el corazón de su gente. Sí. Amor adolescente, amor. ¿Por qué eres un amor? Amor de adolescente, adolescente. Y balfata ella. Tan solo con 12 años. Era una niña y le faltaba crecer. Ella faltó al colegio. Y él lo esperaba nervioso para ir a un hotel. Cuando se quitaban la ropa, acariciaban su cuerpo. No, no, no. Porque jamás en su vida sintieron lo mismo que iba a suceder. Cuando la tuvo en la cama, él no lo podía creer. Porque él ha sido el primero que le hizo el amor y la hizo mujer. Porque ella fue la primera. Porque ella está con otro amor. Porque ella está con otro amor. A ella no le importa lo que siento yo. Síguele. Cuarteto, cuarteto. Porque ella está con otro amor. Yo por tu amor cruzaría los siete mares.